En caso de que sean desalojados los buhoneros que se desenvuelven en la zona colonial, 209 personas se quedarían sin empleo. Esto podría pasar si se concretizan las intenciones de un grupo que busca beneficiar a un sector empresarial, dijo Tomás Miliano, presidente de la asociación. Se atribuye la actitud a las autoridades municipales de turismo y el grupo vicino de estar obedeciendo a un grupo de personas que mantienen secuestrada la asociación de buhoneros de la ciudad colonial y zonas aledañas. Con el propósito de intimidarlos y para que desistan en su lucha de evitar el desalojo han recibido en más de una ocasión amenazas. La afirmación fue hecha por el grupo durante una rueda de prensa. Yo fui amenazado por el coronel Rafael Sosa Domínguez, quien personalmente me interceptó en el conde Conmeriño y me dijo que como yo soy buen luchador, que me prepare para luchar. Yo cumplí 57 años aquí en la zona colonial y nosotros estamos reclamando nuestros derechos, porque no es verdad que nosotros, tanto trabajo que ha pasado aquí en la zona colonial y creen que nos van a sacar con los dos brazos. El grupo vicino ha querido apoderarse de la zona colonial y no quieren buhoneros en lo que le llaman ciudad colonial. Eso habría que preguntárselo a ellos el por qué. Los buhoneros dicen estar de acuerdo con los cambios que conlleva el remozamiento a la zona colonial y piden a las partes coordinar acciones para buscar una salida justa. Escarlet Guichardo, EN Televisión.